¡Gracias! No quiero que tu rayo me encegueja entre el horror porque he preciso luz para seguir Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir Yo siento que mi fe es tan buena que la gente mala vive Dios mejor que yo Si la vida es el infierno y el odio entre las almas, ¿cuál es el bien? El que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que ha besado El seguimiento es dar ventajas y amarte es sucumbir al mar No quiero abandonarte yo, te muestro una besota que el traidor no vive impune Dios Para besarte el sueño en una flor que he nacido del esfuerzo de seguirte Dios Para morir al mundo que me desprecia porque lo aprendo a rodar Y entonces de rodillas te he hecho sangre en los guitarros moriré por vos, feliz Señor Si la vida es el infierno y el odio entre las almas, ¿cuál es el bien? El que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre Dios lo que ha besado El seguimiento es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar